Ganaderos del Cesar se unen a la marcha nacional de este 21 de abril en contra del presidente Gustavo Petro. Estamos invitando a todos los vallenatos para que salgan este domingo 21 de abril a la Rompóin de la Ceiba, que hoy se conoce como la Rotonda de los Músicos, para salir a protestar una marcha, una marcha a protestar en contra del gobierno de Petro, que nos tiene bastante, bastante mal a todo el país, y el cual lo único que hace es, cada día, cada día se ve mayor corrupción, prepara nuevas reformas tributarias, la reforma a la salud que está haciendo a pupitrazos prácticamente, y, en fin, una cantidad de desafueros que está haciendo Petro y que nosotros hemos permitido y hemos sido muy permisivos en toda Colombia. Yo creo que es hora de salir todos para demostrarle a Petro, al señor presidente, que él no puede hacer las cosas que le da la gana, que nosotros en Colombia tenemos una democracia, que es la que tenemos que defender. Hoy en día la seguridad es imposible en todas las ciudades, pero gracias a él, porque es que él le ha dado dientes a los victimarios, a las personas como la guerrilla, a los clan del Golfo, a toda esa cantidad de personas que tienen las armas que no tiene el Estado, y que nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, no podemos portar armas, porque él le ha dado todo a ellos. Entonces, yo invito y trato de hacer conciencia para que la gente salga este domingo a acompañarnos en una gran marcha aquí en Bayupar. No nos quedemos en nuestras casas. No nos quedemos. Que hemos sido muy pasivos, muy perezosos al salir a marchar. Mira que ya pasó con Odiafinia, poca convocatoria, y nos quejamos, y nos quejamos, y no salimos. Y si no salimos, cuando queramos salir va a ser demasiado tarde. Yo le hago el llamado al gremio de los taxistas, de los camioneros, de los empresarios, de los tenderos, porque hemos sido afectados por este nefasto gobierno, salir, salir este 21 de abril a las calles. Es la gran marcha nacional, y Bayupar no puede quedarse atrás. Bayupar también tiene que salir a marchar, porque hemos sido afectados. Así que los esperamos este 21 de abril. Glorieta de la Ceiba, hoy conocida como la Glorieta de los Músicos, 8 y media de la mañana, para que nos acompañen a esta gran marcha nacional, y Bayupar marcha, y Bayupar marcha con todo.